¡Dibújame! ¡Dibújame! ¡Muy buenos días, familia venezolana! ¡Qué grato es encontrarme con ustedes al final de la semana en este, nuestro programa Cada Familia, Una Escuela! El día de hoy, viernes 22 de enero del año 2021, segundo momento pedagógico y como todos los viernes, hoy nos enfocaremos en la recreación y en la cultura, en el lenguaje y la comunicación y por eso tendremos acá en el Estudio 1 del Canal Educativo de Venezuela a la profesora Carmen Suárez para atender a los niños del nivel de educación inicial con una concentración muy particular, pero además en el nivel de educación primaria contaremos con todos los conocimientos del profesor Javier Oviedo y la profesora Xiomara Ortiz, hablándonos acerca de las expresiones artísticas literarias, entre ellas la poesía y la canción y también las normas gramaticales para conseguir las ideas secundarias y las ideas primarias, por supuesto con las adaptaciones curriculares, las orientaciones y estrategias de nuestra profesora Winnie Texta en la modalidad de educación especial. Y el broche de oro para este viernes de recreación y cultura lo ponen las profesoras Belkis Túnez y Jané Valera en Recursos para el Aprendizaje. Si quieres mucho más de esto que estamos ofreciendo, puedes conseguirlo en todas nuestras plataformas digitales 2.0. Te invito a que ingreses en la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Así también te recomiendo que descargues la guía pedagógica de esta semana y también la de la próxima. Una guía pedagógica mensual que te acompañará en cada una de nuestras clases y para eso solamente tienes que ingresar en cadafamilionescuela.me.gov.be Tenemos redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook que aparecen en nuestra pantalla y entre ellas está arroba MPP Educación y si nos buscas con la etiqueta Cada Familia y Una Escuela puedes enviarnos fotografías, videos y comentarios. Mientras tú nos envías todos los avances de la aventura del saber, yo me aventuro junto a ustedes a investigar qué se celebra, qué se conmemora y qué se recuerda un día como hoy. El 22 de enero de 1803 fallece en Caracas, María Teresa Josefa Antonia Joaquina Rodríguez del Toro Alaiza, española, esposa del libertador Simón Bolívar. Tras solo dos años de noviazgo y ocho meses de matrimonio, murió de fiebre amarilla a los 21 años. Bolívar juró y cumplió la promesa de nunca más volver a casarse. Un día como hoy conmemoramos el fallecimiento en el año 1803 de María Teresa del Toro y Alaiza, esposa de nuestro libertador Simón Bolívar, quien falleciera por motivos de la enfermedad de la fiebre amarilla, cuando cumplió escasamente ocho meses de matrimonio con nuestro Bolívar, que juró luego de su fallecimiento no volver a casarse nunca más, producto de ese amor tan bonito que tuvo con María Teresa del Toro y Alaiza. Amor bonito también tendremos el día de hoy en nuestro nivel de educación inicial para atender a los niños de la etapa maternal y preescolar, gracias a la presencia en nuestro colorido sec de nuestra maestra Carmen Suárez para iniciar este viernes de recreación y cultura. Así que acompáñenme a darle la bienvenida a nuestra querida maestra. Bienvenida maestra, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy feliz, muy feliz de estar nuevamente aquí contigo. Bueno, hoy tenemos un viernes de recreación y cultura y creo que es muy interesante porque yo tengo esto por acá y la gente podría pensar que es un chocolate, pero les quiero decir que es un recurso maravilloso para lo que es evidentemente la concentración divertida. ¿Qué recurso será ese? Exacto, hoy tenemos el tema de concentración divertida y eso es un recurso plastilina que podemos utilizar con los niños y hacer diversas figuras con ella para los niños y niñas que se divierten muchísimo al manipularla, amasarla y tenerla para desarrollar los músculos finos de la mano. Estoy seguro de decir que sí maestra Carmen, inclusive yo estoy muy emocionado porque antes de retirarme yo me voy a llevar un pedacito de plastilina para poder disfrutar, así como lo van a hacer los padres, madres y representantes con esta clase que nos va a dar la maestra Carmen Suárez y que en cuestión de segundos va a iniciar para que ustedes tengan una concentración divertida con este material tan interesante que nos trae la profesora Carmen Suárez en el nivel de educación inicial. ¡Gracias! 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 Buenos días, Leonardo, aquí nos encontramos con todos los recursos para una concentración divertida el día de hoy. Tenemos el recurso de la plastilina para las actividades de la etapa de maternal donde los niños van a moldear con plastilina diferentes muñecos. Aquí los niños van a hacer presión al momento de picar y van a picar la plastilina, separarla, van a hacer presión en los músculos finos de las manos para fortalecerlos. Cuando ya ellos tengan sus trozos de plastilina van a amasar para poder moldear lo que deseen, con el dedo índice y el dedo pulgar, ellos al presionar uno por uno van a trabajar la concentración, van a trabajar muchos músculos finos de la mano para poder hacer los muñequitos. ¿Qué vamos a hacer? En nuestras casas vamos a utilizar algún plástico para no ensuciar nuestras mesas y vamos a amasar la plastilina para que los niños puedan hacer el muñequito. Podemos hacer este movimiento que es hacia adelante, hacia atrás y aquí ellos están trabajando los músculos finos de la mano como lo que es la palma de la mano también. Aquí podemos hacer figuras tanto geométricas como muñequitos. Este recurso lo podemos utilizar o puede ser realizado en casa con alguna masa casera, como es el realizar la masa para realizar nuestras arepas. En el desayunos nos tomamos un tiempito para ofrecer esta masa a los niños. Para hacerla más llamativa podemos utilizar colores vegetales como lo son la zanahoria, la remolacha que podamos untar un poquito en la masa para pintarla y decorarla. Podemos hacer figuras geométricas y aquí trabajamos cognitivamente el color, la textura. Ahora preguntamos al niño qué color tenemos aquí, qué color es este muñeco, qué color es esta figura geométrica y poderle mostrar distintos muñequitos que podamos hacer con ella. Estas son las actividades para la etapa de maternal. Esto lo van a disfrutar los niños, tenemos que estar al pendiente para que no la lleven a la boca y no se la vayan a ingerir. Con paleta también le podemos ofrecer paleta para picar, para poder hacer ojitos, para poder hacer picar las tortas. A los niños les encanta esta actividad. Aquí tenemos las actividades para la etapa de preescolar, donde vamos a tener un juego de palabras para la diversión con las palabras. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a tener unos carteles con las palabras para mostrárselas a los niños. Aquí nos vamos a iniciar en el proceso de la lectura y la escritura. ¿Qué vamos a tener? Vamos a presentarles cada una de las palabras para que los niños puedan leerla y puedan deletrearla. Se las podemos decir letra por letra o sencillamente decirle que allí dice la palabra luz, luz. Luego le vamos a presentar cada una de las palabras para que él pueda memorizar. Le presentamos luz, mesa, cama, sol y mano. Cuando se las deletriemos, se las expresemos, las vamos a retirar para que ellos puedan recordar de qué palabras hablábamos. Entonces, les podemos decir, ahora vamos a recordar qué palabras teníamos. Entonces, cada vez que él vaya adivinando o memorizando, recordando la palabra, se la vamos presentando. Mano, muy bien, tenemos la palabra mano. ¿Cuál otra palabra teníamos? Sol, muy bien, tenemos la palabra sol. Esto ayuda a la memoria y al iniciarse en la lectura y la escritura. Después de hacer esta actividad, podemos hacer con ellos una copia de algunas de las palabras o sencillamente jugar con las vocales, adivinar dónde está la letra o en alguna de estas palabras. Depende cómo estemos en la situación, que estemos con los niños y que ellos quieran hacer. Aquí tenemos otra actividad muy, muy divertida que podemos utilizar o conseguir en los aparatos electrónicos, como es la tablet, el celular, la tablet, el celular y la canaima, que en todas nuestras casas tenemos canaima. ¿Ok? En estas aplicaciones las podemos encontrar en alguno de estos recursos tecnológicos, como lo es la sopa de letra. Vamos a realizar con los niños una sopa de letra donde podamos seguir el proceso de la lectura y la escritura en cuanto a conocer las letras, cuáles son minúsculas, cuáles son mayúsculas y las palabras que podamos encontrar aquí. Aquí con las mismas plastilinas o las masas que ya hayamos realizado, podemos ubicar donde tenemos las palabras. Al niño les podemos decir, esta es la A mayúscula, esta es la S, esta es la O y aquí tenemos una palabra que podemos conseguir subrayándola con la plastilina donde dice araña, araña, que es araña, que es la araña y entonces él nos diga que es un animal que podemos tener en casa y donde las podemos más conseguir. Luego con otro color podemos ubicar la otra palabra que es el sol. Aquí podemos ubicar el sol y decirle, mira, la plastilina es igual que el color, igual que el del sol. Y aquí tenemos otras palabras que es ala. Aquí iniciamos al niño en la ubicación de palabras, aquí ellos pueden tener concentración, memoria e iniciarse, como ya lo hemos dicho, en la lectura y la escritura. Estas fueron las actividades del día de hoy para los niños de la etapa de preescolar. Esperemos que les hayan gustado y las podamos realizar en nuestras casas con los niños más pequeños y aquellos más grandes, les van a encantar porque son muy, muy divertidas. Recordando el protocolo que debemos cumplir en nuestras casas, lavarse frecuentemente las manos y utilizar el tapabocas al momento de salir de nuestras casas y salir a lo necesario. De verdad que encantada de estar esta semana con ustedes. Espero puedan tener un fin de semana amenos en familia. Recuerden el amor, la fraternidad que debemos tener en casa en estos momentos. Un saludo a todas esas niñas y niños que desde casa nos ven. Esperemos que en otro momento, en otra oportunidad, nos podamos volver a encontrar en este espacio y poderles seguir dando todas las actividades que deseen. Además de tener muchas alternativas al momento de realizar en casa todas estas actividades. Nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. ¡Chao! ¡Ven por todo el país! ¡Hermosa mi mata de aragón! ¡Soy feliz jugando en casa! Leer es una aventura. Una educación efectiva pero fundamentalmente afectiva, divertida, lúdica y dinámica es la que nos garantiza nuestra maestra Carmen Suárez en el nivel de educación inicial luego de haber atendido a nuestros pequeñitos de la etapa maternal y la etapa preescolar con el apoyo fundamental de nuestros padres, madres y representantes. A continuación vamos a atender a los niños y niñas de educación primaria desde primero hasta sexto grado para que puedan entender un poco más las normas de comunicación y por supuesto las expresiones artísticas literarias. Para ello contaremos con el profesor Javier Oviedo y la profesora Xiomara Ortiz quien ya nos espera en el ser principal de Cada Familia en la Escuela para que iniciemos con el nivel de educación primaria. Muy buenos días profesores, bienvenidos a esta su casa. Muy buenos días familia venezolana, sean todas y todos bienvenidos a su programa Cada Familia en la Escuela donde de lunes a viernes nosotros como docentes orientamos contenidos y posteriormente actividades que nuestros estudiantes deben realizar en casa. Hoy es viernes, viernes de lenguaje y comunicación y para ello tenemos un tema generador muy importante para los estudiantes de primero, segundo y tercer grado. Voy a hacer la lectura del mismo. Expresión artística literaria para la conservación de la cultura nacional y la regional, la poesía y la canción. Muy bien Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Le damos también la bienvenida a nuestros padres, madres, representantes y responsables que están en casa cada día con nuestro programa. A todos ellos un saludo cordial. El día de hoy también queremos felicitar y darles un agradecimiento a nuestros maestros y maestras de todas las escuelas bolivarianas que esta semana estuvieron celebrando su día del día del maestro, día del educador, del maestro y la maestra. Para todos ellos va este poema. El título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar. Esto es al que enseña a aprender, no al que manda a aprender o indica lo que se ha de aprender, ni al que aconseja que se aprenda. El maestro que sabe dar las primeras instrucciones sigue enseñando virtualmente todo lo que se aprende después. ¿Por qué? Porque enseñaba a aprender. Este es un pensamiento de nuestro maestro Simón Rodríguez. Vaya nuestras felicitaciones a los maestros y a las maestras en su día. Hoy traemos una poesía, una poesía que voy a tomar del texto El Cardenalito de la colección Bicentenario. ¿De qué grado? De primer grado. Voy a ubicar la página, página 101, y se titula El Clavel. El Clavel, del poeta Manuel Felipe Rugeles. Vamos a escuchar el poema. Ha nacido la luz del clavel. Ya se viste de rojo el vergel. Hay olor de canela y de miel. La flor para ella y el sí para él. Qué bonito el poema, ¿verdad? Habla de mucho amor ahí del hombre hacia la mujer y de la naturaleza que es el clavel. Es muy importante que busquemos esta colección y la leamos. Para todos aquellos que están en casa, que nos observan cada día, tenemos la colección Bicentenario de Lengua y Literatura de Tercer Grado. En este texto pueden conseguir otra poesía muy interesante que se llama Las Lombricitas. Si usted, papá, si usted, mamá, no tiene la colección Bicentenario, la puede conseguir en la página web. A continuación vamos a leer el texto. Los invito a que en casa me acompañen los que lo tengan. Mientras se oía desde una rosa la deliciosa marcha nupcial que con sus notas creaba un ambiente completamente matrimonial, dos lombricitas de edad temprana, cierta mañana del mes de abril, solicitaron en la pradera al grillo que era jefe civil. Al punto el grillo con dos plumazos ató los lazos de aquel amor. Las lombricitas se apechugaron y se mudaron para una flor. Tras una vida dulce y risueña con la cigüeña, los premió Dios. Y cuando abrieron las margaritas, las lombricitas ya no eran dos. La primorosa recién nacida pasó la vida sin novedad y al cuarto día de primavera ya casi era mayor de edad. Quiso ir entonces a una visita y su mamita le dijo no. Más de porfiada salió a la esquina y una gallina se lo comió. Ese es un poema de Aquiles Nassau. De Aquiles Nassau, ¿verdad? Y no solamente la poesía nos da identidad, no solamente la poesía, también la música. Recordemos que la poesía son expresiones sentimentales que los poetas por medio de versos le dan connotación, le dan forma a todo aquello que escriben, que perciben a través de los sentidos, hablando de la poesía. Pero también, con más fuerza, la canción también nos identifica. Y nosotros acá traemos una canción. Mira lo que tengo, mira lo que tengo aquí, Javier. ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es eso? Vamos a ver si te dice algo esto. Eso me parece... Escucha. Ayer salió la lancha Nueva Esparta, salió confiada a recorrer los mares. Y encontró un pez de fuerzas muy ligeras que rompen los anzuelos y revientan los guarales. Y encontró un pez de fuerzas muy ligeras que rompen los anzuelos y revientan los guarales. Como la costa es bonita, yo me vengo divirtiendo, pero me viene siguiendo de afuera una piragüita. Como la costa es bonita, yo me vengo divirtiendo, pero me viene siguiendo de afuera una piragüita. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste con esa canción? Bueno, que me trasladé a Margarita. Ajá. Que me traje a Margarita. Te voy a contar esto. En la isla de Margarita, Estado Nueva Esparta, en Venezuela, se originó un baile que recrea la vida de los pescadores, denominada el carite. La danza característica del oriente, cuenta la historia de pescadores que navegaban en la lancha Nueva Esparta. Aventuras de quienes quieren atrapar un gran pez de carne apreciada, que es comida particular margariteña. Esta danza se ha convertido en una de las tradiciones más emblemáticas del acervo musical de nuestro país. El baile del carite es una fiesta fascinante y llena de mucho colorido. Y mucha identidad. Ajá. ¿Y dónde encontraste tú esa canción? En la revista Tricolor, número 409. Fíjate, yo también encontré esa canción en el Cardenalito de Lengua y Literatura de segundo grado de la colección Vicente. Porque es importante para nuestro país ese acervo. Y aparte, esas canciones a Margarita y canciones a otras regiones del país. Muchas, que fortalecen nuestra identidad. Bueno, culminado esta primera parte, vamos a leerle las actividades correspondientes a los niños de primero, segundo y tercer grado. Copia en tu cuaderno una poesía dedicada a Venezuela. Pídele a un familiar que te cante una canción tradicional de tu región. Luego, cópiala en una hoja reutilizable para mostrarla a todo el grupo familiar. Estas son las actividades que los niños de primero, segundo y tercer grado deben realizar. Dicho esto, vamos a pasar con los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. El tema generador es el manejo de las normas para redactar textos, idea principal e ideas secundarias. Muy bien, tenemos la estructura del párrafo. Un párrafo es un conjunto de oraciones que van a estar estructuradas según varias normas. Una de ellas es que nos permite identificar es la sangría. En un párrafo vamos a conseguir siempre a identificarlo gracias a la sangría. Otro aspecto que nos permite identificar el párrafo es el punto y aparte. Donde está un punto y aparte quiere decir que ahí termina un párrafo. La estructura del párrafo viene dada por la idea principal y la idea secundaria. Aparte de lo que acabas de explicar hay otras normas que hay que seguir, que son muy importantes para la redacción. El uso de conectores, la coherencia, signo de puntuación, la acentuación y el uso de mayúsculas. Yo traje acá un ejemplo de un párrafo. De un párrafo donde subrayo la idea principal y la idea secundaria. Yo le voy a hacer lectura y después le voy a hacer énfasis cuáles son las ideas principales y la idea secundaria. Acá el programa Todas las Manos a la Siembra. Recordemos que el pionero fue Carlos Lange en el año 2009 de este programa que se imparte en todas las escuelas. Voy a hacer lectura. Es un programa estratégico de la defensa integral del territorio, ya que apunta hacia la concreción de la soberanía alimentaria y elevación de la conciencia mediante el desarrollo de valores y principios sociales, que se evidencia en sus contenidos y metodologías. Es en sí mismo una experiencia que ilustra una práctica social, a partir del enfoque de este programa que es la agroecología. Yo hice la lectura de un párrafo y yo extraje ahí la idea principal y las ideas secundarias. Lo que usted ve subrayado en rojo, niño, niña, padre y representante, es la idea principal relacionada al programa Manos a la Siembra, que es la concreción de la soberanía alimentaria y la elevación de la conciencia. Y lo que usted ve en negro son las ideas secundarias que deben estar leyendo desde casa. Dicho esto, vamos a pasar a las actividades. Número uno, son para cuarto, quinto y sexto. Identifica la idea principal y secundaria en el texto Humberto Fernández Morán, un científico venezolano universal, ubicado en la página 125 del libro Ciencias en tus manos de quinto grado de la colección Bicentenario. Y la otra actividad, realiza un trabajo escrito sobre la importancia de la profesión docente, aplicando las técnicas para ello. Recuerda la técnica para elaborarlo. Bueno, niñas y niños. Con todo esto, les damos las gracias por habernos acompañado durante esta semana y nos despedimos. Gracias a todos, los esperamos hasta una nueva oportunidad. Recuerden las normas de bioseguridad. Hasta luego. Salió al amanecer, esquivando a poderosos, surcando los caminos. Él sabía que iba al encuentro, del amor, de la tierra. Y esos cobardes que se llenaron el rostro de lodo, los que se escondieron detrás de los matorrales de la ambición, no pudieron detenerlo. Antonio José de Sucre, es verbo de valentía, el Abel de América. Estupenda la clase de nuestro profesor Javier Oviedo, junto a la profesora Xiomara Ortiz, hablándonos acerca de las expresiones artísticas literarias, como lo son la poesía y la canción, y por supuesto, acerca de las normas gramaticales en cuanto al lenguaje, para también entender las ideas principales y secundarias. Lo que viene a continuación también está muy interesante, porque son ideas que nos permiten buscar orientaciones, estrategias y adaptaciones curriculares para estos mismos contenidos, en función de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Para eso, nos espera nuestra profesora Winnie Texta en el set principal de Cada Familia en Escuela, para que iniciemos con la modalidad de educación especial. Un cordial saludo a todos. Mi nombre es Winnie Texta, soy docente de Educación Especial. Bienvenidos a Cada Familia en Escuela. A continuación, vamos a estar dando lo que son las adaptaciones y orientaciones para nuestros estudiantes en los niveles de inicial y primaria. Vamos de una vez a la pantalla a conocer cuáles son las actividades. Bueno, a continuación tenemos algunas actividades que tienen que ver con la concentración. Esta es una actividad que podemos hacer en casa con material de provecho. Por ejemplo, aquí tenemos unos platos de cartón que el estudiante previamente va a colorear, va a hacerlo con cualquier color de pintura que quiera utilizar. Después va a abrir unos huequitos, unos agujeritos y va a hacer el dibujo de una arañita con sus propias manos. Él va a colocar la mano para hacer el dibujo de la araña. Después de esto, van a utilizar un cordón, un pavilo, cualquier material que tengan en casa y van a ir ensartando en diferentes direcciones. Esto nos va a ayudar a trabajar la concentración, la tensión y esto es una actividad que a nuestro estudiante seguramente le va a gustar porque el material también además está hecho por él mismo. Recuerde que para nuestros estudiantes con impedimientos físicos y también con deficiencias visuales es importante que los agujeros, si se les hace muy difícil el ensartado, sean un poco más grandes. También los cordones que vayamos a utilizar pueden ser más grandes y que sean más fáciles de manipular para ellos. Para nuestros estudiantes en preescolar, tenemos una actividad en la mesa que les va a comenzar a trabajar lo que tiene que ver con la parte de reconocimiento de palabras y para eso vamos a la mesa. Ellos también van a trabajar lo que tiene que ver con concentración y atención, pero lo van a hacer con palabras. Aquí tenemos un material que pueden realizar en el hogar. Dice la palabra sol. Este material lo van a hacer en casa con cualquier tipo de instrumento que tengan. Van a utilizar esta palabra sol, aquí como se ve en el material, y vamos a hacer el ensartado a través de toda la palabra. Por supuesto, tiene que comenzar primero con la S, después con la O, y finalizar por la L. Lo podemos hacer con palabras más corticas y después utilizamos palabras mucho más largas para que nuestro estudiante vaya reconociendo las palabras y también trabaje su atención y concentración a través de este tipo de material. Les vuelvo y repito que si a nuestro estudiante se le hace muy difícil hacer este trabajo de ensartado como el que estamos viendo a continuación, pues entonces los huequitos tienen que ser un poco más grandes, también los podemos remarcar en los extremos para que a nuestro estudiante se le haga mucho más fácil entonces el ensartado del material que vayamos a utilizar como cordón. Y como ven, entonces se completa la palabra sol. Vamos entonces con el video en lengua de señas venezolana con las palabras claves del día de hoy que nos trae la profesora Yolibel Aponte. Hola, buenos días. Para el nivel de educación inicial trabajaremos en lengua de señas con las siguientes palabras. Atención Concentración Coordinación Para el nivel de educación primaria trabajaremos con las siguientes Poesía Idea 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 Secundaria Muchas gracias profesora Yolibel por el video en lengua de señas venezolana y ahora regresamos a la pantalla Bueno, como les dije anteriormente la actividad que le presentamos anterior tiene que ver con palabras cortas aquí tenemos una muestra de una palabra un poco más larga y así sucesivamente podemos ir alargando las palabras para que trabajemos concentración atención y también vocabulario nuevo así como el que aprendimos anteriormente en lengua de señas venezolana Para nuestros estudiantes de primaria tenemos un par de actividades muy entretenidas esto tiene que ver con lo que se llama poesía recuerda que la poesía es uno de los de los trabajos que podemos hacer en el aula con diferentes estrategias para ir ganando el aprendizaje y para que nuestros estudiantes se enamoren de este tipo de actividad esto que tenemos acá es un caligrama este dibujo se hace con la misma letra o las mismas palabras de la poesía y se va formando una silueta o un dibujo que tenga que ver con el poema aquí tenemos un caracol que dice exactamente lo que tiene el poema en la mesa también tenemos otro tipo de caligrama que vamos a compartir con ustedes aquí tenemos un poema de Aquiles Nazoa que se llama Las lombricitas en el cual a través del dibujo se ve la letra o las palabras de la poesía estas van a formar entonces el dibujo que tiene que ver con el poema aquí están las dos lombricitas y la flor que están dentro del texto de dicho poema ustedes por supuesto en casa si quieren pueden ir coloreando un poco para que resalte un poco más las letras y así se ve mucho más la silueta que crea este poema que dentro de esta actividad se llama caligrama y está hecho con las lombricitas de Aquiles Nazoa un maravilloso poema que esperamos que ustedes puedan leer en casa y que lo puedan hacer así como se lo presentamos aquí en cada familia una escuela también tenemos que trabajar con lo que tiene que ver con ideas principales y secundarias aquí tenemos entonces lo que es el párrafo arepa en el cual se muestra un fragmento o un texto breve y podemos resaltar de allí las ideas principales secundarias y el cierre de este texto por ejemplo aquí en lo que es la tapa de nuestra arepa dice mi animal favorito es el perro las ideas secundarias serían me gusta porque son cariñosos y también son juguetones y el cierre de la tapa de nuestra arepa creo que los perros son geniales recuerden que estos son dibujos que ustedes pueden hacer en casa esto es una arepita de queso y jamón y allí mismo nuestro estudiante va a plasmar lo que son las ideas principales secundarias y el cierre del párrafo esto sirve para trabajar entonces en el hogar y todas las actividades que tienen que ver con ideas principales y secundarias en los párrafos para concluir vamos a ver un video del estado de Lara que nos trae nuestra estudiante Marían y que seguramente les va a gustar que tiene que ver con la poesía y recuerden que ser diferente es algo común buenos días mi nombre es Margaro Dinandra Escamacaro curso sexto grado y asisto haciendo a Lara hoy les vengo a decir un poema que se titula Las flores de mi país las flores de mi país son de diversos colores las hay blancas amarillas rojas y anaranjadas entre muchas más que escapan de mi memoria encuentras grandes pequeñas silvestres y refinadas pero todas tienen su perfume y su aroma que lindas se ven las rosas y las rosadas cayenas los hermosos claveles los bellos guisantemos las blancas margaritas las tímidas violetas y las variadas cladiolas pero hay una en especial que es de singular belleza es la llamada orquídea la flor nacional de mi patria venezuela muchas gracias ser diferente es algo común y eso nos lo demostró el día de hoy nuevamente nuestra profesora Winnie Testa quien nos ha acompañado toda la semana para poder hacer la igualdad de condiciones y oportunidades en el derecho constitucional a una educación pública gratuita y de calidad también es pertinente el agradecimiento a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana por hacer posible que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales estén acá disfrutando de la nueva modalidad de educación a distancia pero también de disfrutar la siguiente sección que viene a continuación y se trata de lo que nos trae la profesora Belkis Túnez y Yané Valera en los siguientes recursos para el aprendizaje Muy buenos días mis amores bendecido viernes para toda la familia venezolana bienvenidos a su segmento preferido de recursos para el aprendizaje les habla la maestra Yané Valera docente de primaria y conmigo se encuentra mi colega Belkis Túnez hola Belkis ¿cómo estás? feliz viernes de lenguaje y comunicación hoy tenemos canción y poesía tradicional venezolana precisamente aquí les tengo la revista tricolor del mes de marzo del 2016 donde tenemos una poesía que vamos a leer hoy y es del poeta Andrés Castillo aquí está nuestra poesía que vamos a leer se llama Los guardianes del agua sin agua la vida se muere sin agua la vida se va sin agua no hay flores ni frutos sin agua los mares no están sin agua no hay ríos ni lloviznas sin agua no hay trigo ni pan sin agua no hay lluvia que moje la risa de la humanidad el agua es vida y da vida sin agua la vida se va el agua corre cual potrillo en los surcos de la libertad somos todos guardianes del agua todos juntos debemos cuidar la tierra se pone contenta cuando el agua la viene a cantar bravo Belki que lindo ese poema muy lindo fíjense que hoy como es viernes de lenguaje y comunicación los invitamos a que busquen en las revistas tricolor en la colección bicentenario que ahí van a conseguir mucho que leer hay poesías hay adivinanzas hay canciones yo hoy también les traje una poesía muy linda y esta poesía está dedicada a las maestras y los maestros recordemos que el mes de enero es de nosotros los maestros entonces les voy a leer este poema que es bien bonito y dice así es de Jesús Rosas Marcar y se llama la gran escuela bajo el sol abriremos la escuela pediremos lo que nadie se imagina para el maestro la silla de Caracas para los niños el banco de la sardina sobre el pizarrón de la gran cordillera pondremos fecha y día haremos un ábaco gigante con las perlas de margarita en el recreo beberemos del surtidor del ángel agua limpia sobre la torre del taladro pondremos la bandera Bolívar en el centro y a los lados Huaycaipuro y Ojeda en una valla de cacao guardaremos la merienda bajo el sol si abriremos la clase sin frontera para que no haya niños que se quede sin escuela que les pareció les gustó verdad muy lindo también conseguimos en nuestras revistas canciones tradicionales verdad Belki claro que si por ejemplo aquí tenemos una canción hermosísima que tenemos aquí en la revista tricolor del mes de octubre del 2018 también una canción tradicional venezolana mira el becerrito de Simón Díaz si yo también conseguí canciones tradicionales por ejemplo aquí en esta tricolor del mes de septiembre del 2017 vamos a encontrar la cerecita que es una canción tradicional venezolana y en esta otra tricolor es que hay muchas canciones igual que en la colección bicentenaria también conseguimos canciones en esta otra tricolor que es del mes de febrero del año 2017 tenemos la canción de Apure en un viaje tenemos muchas canciones en diferentes tricolores en diferentes revistas que la podemos utilizar y aquí tenemos también en la revista tricolor del mes de julio de 2016 tenemos la canción la pulga y el piojo en la sección cantando con tricolor y a propósito de eso los voy a invitar a ver el video de la pulga y el piojo que chévere la pulga y el piojo se quieren casar pero no se casan por falta de pan respondió el gorgojo desde su trigal hágase la boda que yo doy el pan ya no es por el pan que ya lo tenemos ahora es quien baile donde lo hallaremos respondió la vaca desde su corral o hágase la boda que yo iré a bailar ya no es por el baile que ya lo tenemos ahora es quien cante donde lo hallaremos respondió la rana desde el platanal hágase la boda que yo iré a cantar ya no es por el canto que ya lo tenemos ahora es quien coma donde lo hallaremos es la muenza muro que buen paladar hágase la boda que yo iré a la moración ya no es quien almuerce que ya lo tenemos falta quien trabaje donde lo hallaremos salto la prensa ahora es el perfume ahora es el perfume donde lo hallaremos salió el mapurite desde el matorral hágase la boda que iré a perfumar ya no es el perfume que ya lo tenemos ahora es el padrino donde lo hallaremos grito al ratoncito grito al ratoncito me importa un comino bueno si cierran la gata yo soy el padrino ya no es el padrino que ya lo tenemos ahora es la madrina donde la hallaremos respondió la gata desde la cocina hágase la boda yo soy la madrina todos se durmieron por el ron y el vino entonces la gata se comió al padrino que lindo ese video me encantó y con todos esos recursos que utilizaron para recrear la canción si fíjense como hicieron la pulga y el piojo de una forma maravillosa la vaca si se dieron cuenta lo hicieron con un vaso también vimos ahí bastantes rollos con un plato si y rollos de papel higiénico que bonito quedó ese video de verdad que me encantó y ahora ya llegó la hora de desperdirnos por el día de hoy bueno recuerden seguir cuidando su salud sigamos haciendo caso a las normas de bioseguridad lavémonos la mano constantemente claro y usar el tapabocas si estamos fuera de casa si y muy importante si no es necesario salir de casa quédate en casa chao maravilloso encuentro con nuestras profesoras belquistunes y llané valera disfrutando de esos fantásticos recursos para el aprendizaje y de esa manera finalizamos este día de recreación y cultura de lenguaje y comunicación viernes 22 de enero del año 2021 segundo momento pedagógico en el cual compartimos con nuestros niños y niñas del nivel de educación inicial y educación primaria gracias al esfuerzo de nuestra profesora Winnie Texta en la modalidad de educación especial Javier Oviedo y Xiomara Ortiz en el nivel de educación primaria y por supuesto la maestra Carmen Suárez en el nivel de educación inicial sin hablar de ese esfuerzo maravilloso ese compromiso contundente que tiene todos nuestros profesores y profesoras a nivel nacional dando todo su amor para que ustedes se queden en casa seguros y seguras protegidos ante el COVID-19 así que recuerden si quieren agradecer todo ese esfuerzo de nuestros profesores lo único que tienen que hacer son tres cosas muy sencillas la primera de ellas usar el tapabocas de manera adecuada la segunda mantener el distanciamiento físico saludable y la tercera lavarse las manos una y otra vez junto a nuestros niños de la casa porque nunca será suficiente cuando se trata de proteger la vida de la familia venezolana que tenemos tan cerquita gracias a nuestras plataformas digitales 2.0 redes sociales que aparecen en pantalla de inmediato y que los invita a ingresar en la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación pero también el enlace directo a nuestro programa de educación a distancia que es cadafamiliaunaescuela.me.gov.be queremos que te mantengas al día con toda la información y todas las buenas noticias que estamos generando a nivel educativo y para hacerlo es muy sencillo solamente tienes que buscarnos en Twitter Instagram y Facebook como arroba mppeducación y en el caso de que quiera seguir enviando fotografías videos y comentarios ya ustedes saben que la etiqueta es cadafamiliaunaescuela y que en Twitter estamos como arroba familiaescuela1 y en Instagram y Facebook arroba cadafamiliaunaescuela recuerden que la clase del día de hoy en cuestión de minutos la conseguirán en nuestra página oficial de YouTube y por supuesto que las asignaciones de este día ya están en nuestro canal de suscripción en Telegram así que si se suscriben ya tienen todas las tareas para este fin de semana de esta manera nosotros nos despedimos por el día de hoy pero les recordaremos que nos vamos a encontrar siempre de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde en donde en este nuestro programa cada familia una escuela ¡Dibújame! ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias!